Hola, que tal, muy buenas a todos, bienvenidos, estamos en Vanished con el Moth Medieval Town en el episodio ya número 40, madre mía, comenzamos Bueno, pues aquí, aquí estamos, cacelar, a ver, teóricamente más o menos, lo he dejado más o menos encaminado, si no se me muere más gente ahora por el camino Pues yo creo que podemos salir de esta, es vital, o sea, esta partida va a ser vital para ver si continúo o bien comienzo una nueva serie con este mod Que bueno, ya os digo, en principio quiero que sea 3-5 gameplays, pero bueno, esto, estoy muy ilusionado, así que vamos a ir por partes Habíamos ya encajado todo bien, yo creo, tal y como está montado, si no se me desequilibra por ahí nada raro, lo tenemos perfecto Hace falta que me salga más gente, esta casa nos viene genial porque veremos si esto crece en condiciones como tiene que ser Esta casa se ocupará, al menos con hombre y mujer, y ese será el comienzo de una nueva etapa, de una nueva posi ¡Vilidad! ¡Que le ha liado! No, 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 vuelvo a cargarlo, siento chicos No, porque es que, no, no sea lo que me faltaba No, cargamos la partida y ya está Se perderá, sí, sí, que se pierda, que se pierda Eso, si no salen, si no hago cosas raras, vale, pues en principio Esto, puede salir, vale, puede salir y ya está Claro, comida que era nuestro problema, ya está solucionado Y eso, joder, me da una tranquilidad que alucinas Herborista, en el momento que vea que hay unos 50, así quitaría de aquí uno y lo metería seguramente a pescador Bueno, vamos a ir quitándole tiempo a esto Estamos a una velocidad de por 10 Bueno, el Iván, colega Vale, por ahora vamos a dejarlo en esta velocidad Pero vigilando muy, muy de cerca Todo, vale El tema, por supuesto, por supuestísimo de la leña El grandísimo problema que tuvimos, madre mía Ah, vale ¿Por qué no me llevan ya medicinas? Igual porque es invierno Puede ser, ¿eh? Que al ser invierno no me lleven medicinas Porque no, no, no hay flor, no hay hongos ni nada que pueda florecer Con lo cual, pues no me lo traen Pudiera ser, ¿eh? Lo que he dicho yo aquí es que me... Mira, ya es primavera, venga La sangre altera Vamos, chicos La salud parece que va subiendo, ¿eh? Fijaos, fijaos, ya aquí había medio corazón Ya está el corazón completo Y empieza a venir ya plantas medicinales Eso está muy bien Lo que pasa es que seguimos teniendo aquí los 14 ¿Por qué digo este gameplay? Porque aunque veamos 14 Aunque veamos que han nacido dos personas y demás Tenemos viviendas en las cuales solo hay una persona Y esto puede ser un problemón Esto, por ejemplo, es madre-hijo Obviamente ahí no va a salir nada Entonces, ojito, ¿vale? Si es cierto que tengo niños y eso Pero la cosa está un poquito justa, ¿eh? Bueno Es la verdad que estoy bastante contento, ¿eh? Con esto por ahora Piedra, si es cierto Que me hace falta piedra Podría hacer un blacksmith Pero ¿cuánto me costaría el blacksmith? No, estos son Medieval blacksmith Piedra 16 Tenemos piedra 28 Es que esto sería probablemente lo siguiente Lo que pasa es que si es cierto que todavía tenemos 15 Probablemente todavía esto nos va a dar Para 2, 3 años más Bueno, ya son 14 Pero vamos, que en principio Hasta cuando me queden 5, 6, 7 Ya me empezaré a preocupar un poquito por ahora Yo creo que no Y acaba de nacer otro más, ¿eh? Esto empieza a ser buena idea Esto empieza a funcionar Vamos a ver si conseguimos aquí que esto vaya ¿Esto qué es? Carbón Bueno Fijaos, ¿eh? Para ser los pocos que somos En serio La comida tiemblo En la puñetera comida O sea, no tengo realmente No estoy creando realmente Un excedente Considerable Ni mucho menos de comida Un estudiante Aquí estaría bien Pues que Tengo 6 niños Pues 6 estudiantes Estaría genial 700 Bueno, pues vamos a tener que dejar pasar Un poquito más de tiempo Para que esto Empiece a despuntar, ¿eh? Lo que no entiendo yo Es como teniendo aquí ya dos personas Esto ya empieza a ir un poquito aquí Más en serio De hecho Lo que puedo hacer igual aquí ya es Sí Voy a quitar aquí ya uno Y le vamos a meter en alimentación ¿Vale? En pesca ¿Por qué pescador Solamente uno de cuatro Y aquí no me deja meter más? Cogí esto ¿Qué ha pasado? A ver Esto es uno de dos Tengo que bajarlo Es aquí que he metido Yo me he equivocado Yo ya decía Yo digo No me cuadra eso Vale No, recolector No, perdóname Pescador ¿Vale? Está más cerquita del granero Y bueno Digo yo Que nos podrá funcionar A ver si mejora un poquito más El tema de la comida Que me tiene preocupadísimo La comida aquí Vigilamos esta casa ¿Vale? A ver si conseguimos en este gameplay Por ejemplo Que la ocupen Sería una magnífica noticia Esto Acordaos que empezamos con unas 20 personas Creo recordar que eran 10 y 10 O 12 y 10 O algo así Le demos a ver Mire ya tenemos dos estudiantes Esto es buena noticia Muy buena noticia Eso significa que Hay algo ahí que está empezando a funcionar Fijaos como la salud va subiendo La comida ya va subiendo Esto va subiendo Esto en cuanto lleguemos a 100 Y con esta salud probablemente le quite de aquí Le metamos también en comida Con vistas ya un poquito también en el tema de las herramientas Eso sí Pero bueno Todavía yo creo que no es necesario Tío Nos mantenemos en esta velocidad Bueno pues otra persona más que ha nacido Esta casa se sigue todavía sin ocupar Fin del otoño Bueno claro A velocidad de por 10 Y enseguida esto vuelve otra vez al invierno Con ganas de tener ya un ayuntamiento O algo que me dé la información agrupada Como lo tenemos aquí Aunque sí es cierto que así tampoco está mal Porque en un solo pantallazo lo vemos todo Me acuerdo yo hace tiempo Claro Os estoy hablando de cuando salió este juego Que perdía como un cosaco Porque este juego tengo que recordaros Que no es fácil Yo creo que todo es cogerle el truco Yo creo sinceramente Yo pienso que sí Por cierto acaban de hacer otra persona más Es cogerle el truco a todo Un segundito Pero este juego De tener yo pues igual una colonia Pues ya no me acuerdo igual Pero de 100, 100 y pico personas igual Pues parecía como las que he podido tener De venirme inmigrantes Irseme la colonia a tomar Por saco O sea Es un juego Ya lo he comentado varias veces Es un juego en el cual cometes un error Y se paga muy caro Y no la levanta ni el tato Por eso os estoy diciendo Desde el gameplay pasado Que valoraré En su debido momento Si esta partida se puede continuar o no Y parece que sí se va a poder continuar 17 personas Siguen haciendo gente Esto es muy buena noticia Sigue la gente escolarizándose Magnífica noticia O sea Creo que vamos a pasar El atolladero Del gameplay pasado Acaba de bajar Otra herramienta Pero muy bien La comida Fijaos como ya está respondiendo Esto está respondiendo Que lo flipamos ¿Por qué no vienen aquí A por piedra? O si vienen A por piedra Si, si que vienen a por piedra Muy poquito a poco Pero si que vienen Voy mandándoles aquí más piedra Es que la piedra es un tema Que no me quiero yo Arriesgar mucho A picar hierro Pues hombre Tenemos aquí hierro al lado A hacer todavía la mina Una cantera Mejor dicho Pero habrá que hacerla Obviamente Fijaos aquí Como ya empieza esto un poquito Bueno mirad Ya empieza aquí A sobrar un obrero Pues vamos a darle aquí Y ya está Venga Que me lo suba otra vez A 200 Y ya está Que no falte leña Por favor Y enseguida ya Fin del invierno Y venga Ya empezamos otra vez La primavera Esto es una bendición ¿Vale? Esta felicidad Pues probablemente Con una iglesia La podemos solucionar ¿Vale? Trabajaremos en ello ¿Vale? Pero no creo que ahora mismo Sea ni mucho menos Lo más urgente Yo creo que con la felicidad Que tenemos ya Está ya a tope Esta La vamos a quitar ahora mismo Y lo vamos a poner En comida En comida O ya igual Bueno ya Fijaos 9,5,14 Y 3,17 Bueno si no ha vuelto a nacer Nadie más O ya igual Pensad en En blacksmith Igual Por lo menos en hacerle Aunque no lo Yo creo que sí Que lo vamos a hacer Venga Venga Ya tenemos otro más Esto empieza a coger forma Hay que tener mucho cuidado Porque aquí la gente Ya os he dicho Aquí como todos Cumplen años Cada año natural Son 7 años De personaje de juego Que no tenemos el mod De 1 a 1 Acordaos ¿Vale? Ya tenemos 200 aquí Que maravilla Aquí hay que estar Muy al loro Con la comida Fijaos ¿Vale? Muy al loro Con la comida Y muy al loro Y espérate a ver Que no pueda yo Sacar otra casa De aquí Y no lo parece ¿Vale? No Todavía me aguantará Un poquito más Pero enseguida Seguramente Muy al loro Con la comida Porque aquí Empiezan a nacer Gente que lo flipas O sea Muy al loro Con la comida Me gustaría Aquí por ejemplo Ay Qué lástima Teníamos aquí Un hueco ahí Como medio perdido ¿No? Y Bueno Pues aprovechamos Venga Venga Vamos allá Luego acordaos también De la ropa ¡Coño! La ropa tío Que no tengo ropa Decía yo que ropa Pensaba yo que tenía Y no tengo ropa tío Pues Leches eh Menos mal que estamos en primavera Vamos a mandar inmediatamente El propio mod ¿Me permite ropa? Medieval tailor Makes clothes For your citizens Sí Hacer ropa para los ciudadanos Pues sí ¿Dónde? Bueno Pues siguiendo igual Un poquito aquí La estela esta Mejor no vais a dejar Ese hueco ahí tío Vale Vamos a dejarlo por aquí Ahora ¿Vale? Como tengo 800 Vamos a dejar un obrero aquí Para que empiecen a llevarme aquí Materiales y demás cosas Aunque lo hacen también El resto de habitantes Pero bueno Espero Lo que yo no sé Es en serio Si vamos a llegar a tiempo A estas navidades Incluso aquí puedo pausar esto ¿Vale? Voy a pausar esta construcción Voy a pausar esta construcción Por ahora ¿Vale? Quiero que se me centren Íntegramente aquí Si es posible Así me gusta Y fijaos también Como las herramientas Pues ya empieza a ser Un poquito Necesario Bueno pues ahora ya sí Metemos aquí el obrero Y teóricamente Esto va a tener que ir Ya muy muy rapidito Ahí vamos Genial tío Vosotros tenéis que sacarme Un chiquillo ya A ver si os creéis Que os pongo casas Gratuitamente aquí Para nada Para chupar del bote Eso nada De eso nada Vamos 18 ha nacido Otro más Parece que lo vamos a recuperar Que maravilla Menos mal Quitos aquí Y por supuesto Bueno Voy a quitar el tema este Y vamos a meterle aquí Porque necesito ropa ¿Vale? Porque no quiero que se me acerque El invierno Ostras aquí Quitos aquí Cotton No Vamos a ver Que es lo que tenemos ¿Dónde está aquí Mi inventario? Tenemos Cuero Que cuero es líder ¿Vale? Entonces Tengo que poder hacer líder Desde aquí ¿Verdad? ¿Con líder? Sí ¿Verdad? ¿Sí o no? Dios Qué susto La madre que lo parió Eso Vale Ya está ¿Vale? Hide coat Lider y cotton Ghoul Ghoul Lider Ghoul Bueno Pues eso Hace falta Ovejas y cosas de estas Que esto ahora mismo para mí Pues no Vale Claro Me quedan herramientas Lo que queda aquí Bueno Vamos a quitar esto Ya de la pausa de esto Para que me vaya metiendo aquí Ya material Fijaos la comida Fijaos la comida Iglesia o algo así O algo así Pero bueno Ayuntamiento y eso No tengo prisa ahora Yo creo ¿Qué? Aquí no me lleváis nada Ya estamos en invierno Y no tengo ropa Quitos aquí Ropa mal Este es el problema ¿Vale? Y justo en el invierno Tío ¿Qué pasa tío? Que te estás tú aquí Tocando que A ver Yo creo sinceramente Que sí Que hemos metido ropa Lo que pasa es que se la han puesto Rápidamente y ya está ¿Vale? Por eso no tengo ropa almacenada Porque probablemente Se está recambiando la gente Rápidamente Entonces apenas Entra en el Coge Quiero pensar que realmente es eso Porque si no Vamos a pasar un invierno Jorobado ¿Eh? Ya veis aquí los despistes Tío O sea Mira 8 de ropa Ya veréis como esto baja enseguida 7 6, 5 Pero bien No, no bien Porque 2 Yo creo que ya prácticamente Todo el mundo ya tiene que tener ropa ¿Eh? Ropa bien Bueno Es posible Es posible que Lo zangemos de esta manera ¿Eh? Bueno 20 personas Que tenemos ya Esto me gusta muchísimo No Ya son 21 Joder tío Y estos todavía no han tenido Un chavalo Un jabato ¿Qué pasa hombre? Vale Ropa otra vez cero Pero yo creo que bien Dentro de que más o menos Todo el mundo Tiene ropa ya Perfectamente ¿Vale? Entonces eso está genial ¿Cómo andamos de cuero? Que no falte el cuero Por eso fijaos que cuando he quitado Gente un poquito de aquí No lo he quitado de cazador ¿Vale? Que es el que me consigue el cuero Tengo que intentar que Siempre haya suministro de cuero suficiente Para Como para hacer ropa ¿Vale? Que no Bueno Vale Tenemos aquí Uno Uno más Le voy a dejar aquí Como obrero Más que nada Para que me empiece a talar Me empiece a picar un poquito De hecho Pues un poquito Tampoco de hierba Pues tampoco iba a estar ¿Vale? Yo que sé Pues por aquí En las cercanías Ahí Pues por aquí Pues por aquí Vale Pues un poquito así Nunca está De más ¿Qué es esto? Este es un arbolito Que me nace ahí Vale No pasa nada Y que me vaya consiguiendo Un poquito cosas ¿Vale? Vale Esto ya Ya se está Preparando bien Ahora sí que le pasamos A este como obrero Como constructor ¿Vale? Para que me finalice Danos cuenta Que justo es este El nivel en el que quiero Ya que empiece a hacerse herramientas Entonces bueno Venga A ver 50 Sinceramente Sinceramente En el nivel en el que estamos ahora Cuidado Yo creo que con 30 Vamos sobradísimos Sinceramente Mirad como está esto ahora mismo Ojito aquí ¿Vale? Entonces Ponemos esto a funcionar ya También Ahora Joder Ya decía yo Digo coño Que no vas Va tío Que buena Vamos a quitar Esta la pausa De esto Para que me la puedan Hacer cuando quieran O cuando puedan O lo que sea Ya está Bueno veremos este edificio Porque este edificio También es del mod Chulísimo Fijaos la herrería Que chulada Del propio mod Muy chulo ¿Vale? Bueno ya tenemos 8 11 Bien O sea Bien Cuando llegue a 30 Paramos Igual que aquí Cuando llegue a 200 Paramos y tal Pero claro La madera Por eso os estoy mandando Aquí talar Porque la madera Se me va a quedar Pues como podéis ver Bastante chunga El tema de la ropa Volvemos a lo mismo 50 No tío 30 Y yo creo que vamos Sobradísimos Con 30 O sea que en el momento Que me cargue aquí tope La reserva de trompos Es muy baja Y lo sé Bien Aquí tenemos ya un obrero Que empieza a sobrar Y ya me empieza a talar Pues menos mal Porque está la cosa Un poquito chunga Venga Taladme a lo mejor ahí Genial Ya no tengo En estos momentos Ya no tengo Con lo cual Empiezan a cajar Mira que chorra Que han llegado al tope Que les había marcado Porque ya no tenía De más Gente ¿Vale? Entonces que se vayan Directamente a talar Y todo eso Genial Y genial tío Fijaos la felicidad Ya parece que la felicidad Ya empezamos a ir Es posible que también La felicidad se hubiera bajado Porque no tenían ropa Es posible ¿Vale? Vale Con todos estos Ahora sí que vamos a empezar Aquí a picar hierro A picar hierro Ahora sí ¿Vale? Ahora se está empezando a notar Porque tenemos Hay cuatro personas Trabajando a tope Vamos a marcarle aquí Un poquito de Prioridad A esto Otro habitante más Y aquí ya tienen Un chavalito ¿Vale? Esto se va notando Poco a poco Claro que sí Lo que pasa es que Tener en cuenta Fijaos que ya tienen Treinta años O sea Apenas llevamos Tres gameplays Y si Con el mod Pues igual deberían tener Pues veinte O veintiuno O por ahí Pues ahora tienen treinta Y ojito porque Obviamente Fallecen Entonces habrá que tener Un poquito de ojo con ello ¿Vale? La reserva de piedra Es muy baja No estoy construyendo Ah claro Estoy haciendo Vale claro O sea acabo de ahí Fundir cuarenta de piedra Así sobre la marcha Lo que pasa es que da un poquito Felicidad creo recordar La fuente Con lo cual la iglesia Va a ser imposible Ahora mismo meterme con ella Vale Vamos a mandar aquí Cuando podáis ¿Vale? Pero Quiero pues eso Que me cojáis piedras No quedan piedras ya tío Por aquí cerca ya no quedan piedras Cada vez vamos a tener Que ir alejándonos más Pero bueno Aprovechando ahora Que tenemos cuatro obreros Ahí a tope Vale Metemos aquí Los cuatro constructores Por ejemplo Para que esto me lo hagan A toda leche Esto va a ir muy muy rápido ¿Vale? Perfecto Vaya hambre Quitos aquí un segundo Ahora Vale Vamos muy bien de comida Vamos genial De ropa Genial Genial Vamos genial Con lo cual Nada Venga todo el trabajo Que les he mandado a picar Y todo eso Que me lo vayan haciendo Estos cuatro Y ya está Sería bueno por ejemplo Empezar a pensar tal vez En el leñador también La iglesia ya pues no La verdad se ha dicho La iglesia en principio No lo veo ahora mismo Pero el leñador Igual sí Y mantenerle pues por aquí Hay quien me dice Que igual no era bueno Meter El leñador Junto con Con estos Porque estos necesitan Básicamente hierbas Tanto los cazadores Ni tan bosque Y todo esto Mientras que si meto un leñador Lo que hace es poblarlo Pero también hace despoblarlo También corta leña Y eso puede hacer huir a los animales Podría ser No lo sé sinceramente Ya veremos A ver de todas formas A ver que hacemos Bueno fijaos ya como La piedra El hierro Los troncos Y demás Ya parece que vuelve otra vez Un poquito todo a la normalidad O sea muy bien Ya tenemos cinco trabajadores Con lo cual podemos pensar Ahora por ejemplo Pues meter un pescador Y un recolector Por ejemplo Con lo cual todavía Lo vamos a tratar muchísimo más En la comida Ya me empieza a bajar El tema este Pues abrimos nuevamente esto La consulta médica esta Vale Podemos meter un trabajador aquí Tenemos gente O sea Tenemos gente de sobra Ahora mismo Entre comillas Venga Pues igual sí que vamos a hacer Lo que es el tema de leña Aquí ahora mismo Claro aquí arriba No lo quiero hacer Porque aquí arriba Por aquí me voy a expandir Entonces no termino yo De verlo muy claro Sería por aquí Lo único pues eso He bajado aquí una carretera Pues tal vez Alejarle un poquito De este núcleo Un poquito O sea por aquí no más Porque por aquí ya empieza a haber agua Claro O por aquí Vale Vamos a poner pausa Ya fijaos ya como la salud Ha mejorado nuevamente ¿Vale? ¿Cuánto me cuesta El leñador? No Hay que ser desde aquí Entonces Vale He puesto la carretera Vamos a ver ¿Hasta dónde la he bajado leches? Vale Vamos a hacerlo por aquí El leñador ¿Vale? Venga Nada Estaremos un par de minutos ya Esto del centro arqueológico En serio O sea Me llama la atención Lo que pasa es que No quiero hacerlo Porque ahora mismo Es un edificio Que considero que no necesito Pero me llama la atención La verdad Genial que me cojan por aquí piedras Hoy por hoy Ahora mismo es así Lo que más necesito De las cosas que más necesito 24 habitantes Ahora sí que creo Bueno Hemos pasado la crisis Perfectamente Muy bien Vamos a ver esto Quietos aquí ¿Dónde está el puñeterio? ¿Dónde está lo que hemos mandado Aquí construir? Aquí Joder Es que claro Es que apenas lo Ahí va Ah vale Todavía no lo han Vamos a darle un poquito prioridad Venga Rapidísimamente Necesito aquí gente hábil Gente rápida Venga Tengo cuatro personas Ya no me interesa tanto Voy a irnos a meter aquí Ahora mismo Un recolector más Vale Aquí ya hay dos niños Ya aquí hay una persona Que ya está lista Dos personas que están listas Para tener su casa Sí Hay que hacer una casa ya Una o dos casas Dos casas tío Hay que hacer ya dos casas Así que inmediatamente Planeamos ya ¿Dónde estás? Vamos a meter aquí una carretera Así por si acaso ¿Vale? No me gusta tampoco Venga Eh, ¿cómo está esto? Todavía con pocas ganas de trabajar Venga pues perfecto Yo creo que lo vamos a dejar ya así Echamos un repaso a todo Más o menos bien Más o menos bien 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 y bien estas dos Comida bien Hierbas ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, que debe ser las El cuero Ah, esto es el cuero 52 Esto está muy bien Fijaos de la caza Lo que se consigue Mil O sea La caza probablemente Es de lo que más Igual, ¿no? De lo que más estamos consiguiendo Sin duda, ¿no? Bueno, pues 24 personas ya en la colonia Qué maravilla Ya han traído los troncos Falta la piedra Que piedra tenemos muy bien Estamos bien de piedra Ya han traído la piedra Venga Vamos a esperar a que A que me hagan esto Lo va a quedar seco, ¿eh? De material, ¿eh? Venga Vamos a ver que hagan esto Y dejaríamos ya por aquí el gameplay No, pero no me lo dejes así A medias, tío Perfecto Muy bien Porque además Ponemos el juego en pausa Porque además esto me permite No tener que estar pensando En cortar árboles Ya se encarga esto de hacerlo, ¿vale? Entonces Yo sinceramente creo que con dos Estamos más que sobraos Entonces quitamos estos dos de aquí Que me vayan metiendo material aquí A estas dos Y cuando se termine de meter material Les metemos como constructores Bueno, pues nada Vamos a dejar ya aquí Por aquí el episodio La verdad que bastante contento Yo creo que hemos salvado la situación Con 24, 25 habitantes Cuando nos hemos quedado con 7, 8 Ya no me acuerdo cuántos llegamos a tener O sea Lo vi muy, muy negro No por el número de habitantes En sí mismos Sino por eso Por la posibilidad De que ya no hubiera Capacidad real De que pudieran procrear Y te joroba la partida Y resulta que tienes 5 o 6 habitantes Es como si Y ojo porque se puede dar El caso Que dices tú Joder, tengo 200 habitantes Ya, pero si tienes 200 habitantes Que son muy mayores Y ya no procrean Ya no pueden tener hijos Has perdido O sea La colonia se te va a ir a tomar vientos Van a envejecer Van a morir Y se te va a ir a tomar vientos Salvo que Obviamente Los colonos O inmigrantes Pues te puedan echar un cable Puedan venir de repente Y reactivar un poquito Todo ese tema Hay que cuidar mucho De todos estos temas ¿Vale? Así que venga nada Aquí me despido Muchas gracias a todos Y nos vemos sin falta En el siguiente episodio Hasta luego